Gustavo, el camino para San Juan. ¿Dónde está? Una ventita. Una ventita por acá, Juan, aburrido. Este es el día del año que a mí me vacilo. ¡Felicidades! ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está? ¿Qué va? ¿Por qué será? Que vive la vida, que es la verdad. Que es tu libertad se compra. ¡Felicidades! 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 Pues vamos a primar para el escambrón y después va a haberse ¿Qué va a hacer? Pues vamos a primar para el escambrón y después va a haberse ¿Qué va a hacer? Va a salir de mi piedad sin contarte, oh no Tanta, tanta oscuridad por todas partes, oh no, no Dime a dónde ha ido a parar su grito de libertad Dime a dónde ha ido a dejar Sí, por aquí, por aquí Estoy apoyando su soledad porque será Tiempo nos atrapa de realidad Que muchos tienen nada El mundo se destruye Dime a dónde ha ido a parar su grito de libertad Dime a dónde ha ido a parar su grito de libertad Arriba, arriba en el cielo Arriba las voces Nace el mundo entero Arriba, arriba, arriba en el cielo No 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 Gracias por ver el video.